Hello my beautiful muffins No, estoy muy blanco ¿Qué es esto? Hello my beautiful muffins Hoy es miércoles, viene que ustedes aprendan a hacer algo en este canal Y si no viven debajo de una piedra Sabrán que el 14 de febrero Está aquí a la vuelta, día del amor y la amistad Y pues, todavía estamos a tiempo Para cortar con esa persona que nos ha Estado reprimiendo un poco Y que nos está jalando y que no nos deja Es como un ancla, todavía estás a tiempo Para deshacerte de eso Out with the old, in with the new Nuevo año, nuevas parejas A lo mejor, ahora que si en verdad Amas a esta persona, no te deshagas de esa persona Al contrario, ya encontraste a alguien Boom, embrace it Pero si eres una de esas personas que se siente Atrapada en una relación, no importa Porque este video te va a ayudar, porque el día de hoy Te voy a enseñar a cómo cortar Así, ya no va a estar En tu vida, te vas A deshacer de él o ella, perro gato Lo primero que tienes que tomar en consideración Es cuánto tiempo estuviste con esta persona Si estuviste con esta persona no más de tres meses Simplemente ve a su casa, toca la puerta Ni siquiera entres y dices Brother, no está funcionando O amiga, no está funcionando Así de simple, no te rompas la cabeza De nada Ahora que si estuviste con esta persona más de cuatro meses Cuatro, cinco, seis meses Cuatro años Entonces sigue estos pasos De nada Número uno Piensa muy bien cómo le vas a decir las cosas a esta persona No es lo mismo haber estado cuatro meses a cuatro años Cuatro años suena como una relación que a lo mejor por tres años y medio estuvo estable Así que tienes que pensar muy bien cómo le vas a decir las cosas Ok Número dos Ya que tienes todo esto planeado en tu cabeza Háblele por teléfono y dile Te quiero ir a visitar Quiero platicar contigo Por ningún motivo le digas a esta persona Tenemos que hablar Esa frase automáticamente Bye Dile tenemos que hablar si tienes tres meses o menos por esta persona Dile hey, tenemos que hablar Y si no es p***a o p***o Entonces saben que todo se fue a la mierda Número tres Ya que tienes todo esto en tu cabeza Y ya que le dijiste que la quieres ir a visitar Ponte de acuerdo con esta persona a qué hora se pueden ver Uno Que no sea en ningún lugar público Porque no sabes cómo esta persona vaya a reaccionar Normalmente no reaccionan súper bien cuando alguien te manda el c***o Obviamente No quieres que hagan shows No quieres que toda la gente en ese restaurante o cafetería Se te quede viendo como que Te la p***e El 14 de febrero está aquí a la vuelta Eres un p***o Por lo tanto no quieres que sea en un lugar público Número dos Que tampoco sea en tu casa Porque si esta persona toma mal la información que tú le estás diciendo Que ya tienes planeada aquí Esta persona puede tirar cosas No sabes cómo va a reaccionar Por algo estás cortando con esta persona A lo mejor esta h***ota A lo mejor le gusta el fuego Y va a quemar algo No lo sabes Así que no sea en tu casa o departamento Porque las cosas que va a tirar y va a romper y va a quemar son tuyas Y no queremos eso Número tres Obviamente va a ser en su casa Tiene que ser en su casa Pero ojo Que no estén sus papás cerca Que no estén en la cocina Porque ahí hay cuchillos Y número tres El mejor lugar en donde le puedas decir Es en la sala Porque está cerca la salida Así que si algo pasa Te largas Te vas corriendo O saltas por la ventana I don't give a f*** Número cuatro O cinco La verdad no me acuerdo Una vez que ya le hayas dicho Toda esa información Que por mucho tiempo estuviste pensando No se te ocurra por ninguna circunstancia Pedirle cosas Si es que tiene cosas tuyas Como zapatos Cuéteres No le pidas que vaya a su cuarto Te traiga sus cosas Porque es una grosería Le acabas de romper el corazón A esta persona Pero no importa No te sientas mal Porque por algo cortaste con esta persona Así que no cometa la c*** De que vaya a su cuarto Y te traiga todas tus cosas A menos de que sea Una temporada de Friends Tu iPad Tu iPod Tu computadora O una playera de Guavir Allá Si dices Wey no me c*** Necesito mis cosas Y pues ya está Ya estás listo para cortar con una persona Y aquí algunas frases que puedes utilizar Para cortar con esta persona O sea Es que Ok Cuando te dije que teníamos que hablar Simplemente Ya no te quiero Pues es que la verdad Ya no te quiero lastimar Porque me voy a mudar Ya no te quiero Fíjate que me detectaron Algo súper raro Así como que en la boca Del estómago Y me dijeron que No puedo tener Ningún novio ahorita ¿Sabes qué es esto? Son mis dedos Diciéndote adiós Ya no te quiero No, 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 no O sea Si llego Nada más que ahorita Me pidió mi mamá Que yo la acompañe Y vamos a ir al súper Si quieres Alcánzanos Te veo en el pasillo 8 De salchichonerías De cereales Nunca va a llegar al súper No mames No mames ¿Qué hago? No sé qué decir No, no, no ¿Qué hago? El número que usted marcó Dame chance dos minutos Ahorita vengo Ahorita Esto no es nada grato para mí Decírtelo Pero Mis noches buenas Están muriendo Y yo sé que tú me las regalaste Pero Están muriendo Y con ellas Están muriendo El amor que yo sentía por ti Y no es algo Que yo quiera evitar Pero Perdón Y si quieres Dame chance Dame chance Nada más Déjame termino De cortar Mi cebolla Y vengo Y ya eres soltero O soltera Felicidades Ahora puedes pasar Un 14 de febrero Con tus amigas Yendo a encerrarte Ver una película Lo que tú quieras Ahora que si eres Una persona muy c***a Y no le quieres decir Nada a esta persona Porque te da miedo Te da pena Te vas a sentir muy mal No importa Mándale este video A esta persona Y yo le puedo pedir A mi mamá Que le diga por ti Dile que empiece a ver Este video Desde ya Hola como estas Déjame primero Me presento Yo soy Ali Soy tía de Y pues La verdad Este video Te lo estoy enviando Por un propósito Nada más No me quiero andar Mucho con rodeos Porque no me gusta Mucho hablar Con extraños Es lo primero Que yo le prohíbo A mis hijos Jack no quiere Nada contigo No es algo personal La verdad es algo Que yo le pedí Por muchas razones Ahorita Está pasando Por una etapa Muy rara En su vida Y yo La verdad Como tía Te puedo decir Aléjate Es lo primero Que yo te diría La verdad Que te alejes No le hagas caso No contestes sus llamadas No voy a intentar hablarte De hecho yo misma Voy a ver que le cambien la línea Para que no estés acosándola Porque es por su bien Ya sabes O sea Si alguna vez Quisiste a Entonces es por su bien Espero que hayas entendido La información Definitivamente Yo sé que es un golpe fuerte Que 14 de febrero Está aquí a la vuelta Pero no vale la pena Que llores por Porque hay mejores cosas Y yo estoy segura Que tú vas a encontrar Algo mejor Ya eres soltero Ya eres soltera Felicidades Espero que les haya servido En este video Espero que hayan aprendido algo Rolenlo por todos lados Denle una manita arriba Para que más gente lo vea Y esta gente recapacite Que a lo mejor Está con una persona Que no debería estar Yo no soy nadie Para decirlo Pero pues Nadie se va a matar Por cortar con otra persona Cuídense mucho Mi beautiful muffins Y yo los veré el viernes Bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video